Miren lo que tenemos aquí, el álbum del Chavo del Ocho del año 2000 licenciado por Navarrete. Una hermosa colección de 210 figuras, incluida las aventuras del Dr. Chapatín, los chifladitos y por supuesto el Chapulín Colorado. Tenemos por aquí los modelos de los sobres de El Chavo del Ocho y por supuesto de la Chilindrina. Cinco figuras brillantes, otro éxito de la empresa Navarrete. Vamos ahora con este mini unboxing, vamos a hacer la apertura del sobre y vamos a ver y reconocer estas hermosas y espectaculares láminas de la época. Muy bien, vamos rápidamente, acá está, en la parte posterior tenemos la enumeración, acá está el logo de Navarrete y tú lo pegabas con tu goma, ¿no? Por acá escenas, más el Chavito con Don Ramón, otra por aquí y acá la clásica. Vamos ahora con la apertura del modelo del Chavito del Ocho, a ver qué nos toca. A ver Chavito, danos suerte. La 145 por acá, muy bien. La 101, ahí está, perfecto. La 90, 69 y la número 30. Para poder pegar estas figuras, teníamos que recurrir a nuestra goma infalible. Y de esta manera colocabas las gomas por acá, lo pegabas aquí y tenías la reseña. Mamá, ¿qué quieres, Kiko? Usted es mi mamá, usted es mi papá. Un hermoso recuerdo geek de la época. Soy arroba elgranrenso. No lo olviden seguirme por acá por TikTok y pronto más noticias.